Bienvenidos a la cuarta parte de Endosterol. Empecemos con inflamación. Así como envejecemos, molestias y dolores pueden empezar a acumularse en el cuerpo. Inflamación es una importante parte del proceso de curación, pero la crónica inflamación sin resolver asociada con envejecimiento es definitivamente no beneficiosa. La inflamación crónica tiene también asociación con enfermedades condicionadas, desde Alzheimer's y múltiple esclerosis hasta enfermedades del corazón y ataques cardíacos. Claramente la inflamación es un problema que necesita solución. Desafortunadamente, muchas de las drogas antiinflamatorias usadas en el pasado han tenido desastrosos efectos secundarios, los cuales han aparecido años después de la introducción inicial. Esto es por qué las drogas farmacéuticas trabajan por dominación del proceso natural del cuerpo y su sabia bioquímica. Todas las vías en el cuerpo están interconectadas y manipulando una, nosotros siempre inadvertidamente aplicamos presión en otras. Ustedes pueden hacer esto en corto plazo, pero a través del tiempo causa problemas. Ejemplos comunes de esto incluyen los terribles efectos secundarios de Bioxx y Celebrex, incluyendo riesgo incrementado de ataques al corazón, ataques cardíacos y coágulos. La única manera de que nosotros podemos asegurarnos de evitar imprevistos efectos secundarios es trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. En la naturaleza, el proceso de la inflamación es controlado a través de grasas y aceites en nuestra dieta. Ciertos aceites y grasas incrementan inflamación y otros la reducen. Bien, afortunadamente la naturaleza nos ha dado la planta de la palma enana americana, sopalmito en inglés y chit en lengua maya. El aceite de palma enana trabaja inhibiendo las mismas vías inflamatorias de lipoxigenase y cicloxigenase que las drogas farmacéuticas hacen, pero lo hace a la manera de la intención natural y que es familiar a través de aceites dietéticos. Vamos a ver la circulación. En tratar problemas circulatorios hay dos asuntos importantes. Ellos son la viscosidad de la sangre y el sarro en las arterias. La viscosidad de la sangre se refiere a qué tan gruesa es la sangre y qué tan fácil puede producir coágulos. Nosotros necesitamos que la sangre se coagule cuando tenemos heridas que cerrar para no morir de hemorragia. Pero cuando la sangre se vuelve muy gruesa y coágulos se forman, dentro del cuerpo en las arterias y venas. Estos coágulos pueden alentar el paso de la sangre causando fatiga si son pequeños y ataques cardíacos o ataques al corazón si son grandes. Afortunadamente la palmenana en general y betacitosterol en particular, ambos inhiben la formación de plaquetas, las cuales son las que hacen que se forme el coágulo de sangre. Vamos a ver el segundo problema, el de la plaqueta. Plaquetas son los bloqueadores que crecen dentro de las arterias obstruyendo el flujo sanguíneo. Estudios científicos han demostrado que betacitosterol soporta el removimiento de grasas directamente fuera de la plaqueta arterial. Mucha gente piensa que todo lo que ellos tienen que hacer para mantener su circulación es conservar el colesterol bajo. La verdad es que no es la grasa en el flujo sanguíneo lo que causa el ataque cardíaco, sino más bien la grasa en las plaquetas mismas. Mientras que bajando el colesterol parece bueno un examen sanguíneo, el verdadero secreto es disminuyendo la grasa en las plaquetas y conservando la sangre delgada. Todavía, si un buen examen de sangre es importante para ustedes, ustedes serán felices si escuchan que betacitosterol tiene también el poder clínicamente demostrado que ayuda a bajar el LDL, colesterol y triglécidos. La función inmunológica es el segundo tema que vamos a tratar en esta sección. Mientras mucha gente cree que un sistema inmunológico fuerte es un mejor sistema inmunológico, la verdad es que lo que realmente queremos es un fuerte y balanceado sistema inmunológico. Una persona sufriendo de alergias tiene un fuerte sistema, pero desbalanceado sistema inmunológico. Una persona sufriendo de una enfermedad inmunológica también tiene un sistema fuerte, pero es desbalanceado sistema inmunológico. Para comprender el concepto de balance inmunológico, nosotros vamos a comparar el sistema inmunológico de una persona con la seguridad interna y externa de un lujoso club nocturno. En el centro nocturno hay porteros y guardias. El trabajo de los porteros es asegurar que solamente la gente apropiada puede entrar. El trabajo de los guardias es pasear dentro del club y sacar a cualquiera que empiece a causar problemas. A fin de que la discoteca opere exitosamente, hay la necesidad de tener balance entre los porteros y guardias para mantener el club sin problemas. De otra manera, si los porteros son muy agresivos y los guardias muy pasivos o viceversa, la discoteca tendrá problemas.